Hola y a bellas dermatologicas ya, 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 ya Ya, 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 ya Hay queridos amigos, como estan? Intro imitраos a otro super video mas señores, estamos con Don Walter y señores acuerdan de Walter? salio en el video del atalántola 3000 A huevo Y bueno ya saben que el decidio compro este las atalántola como el mio pero también tiene su mustang es un mustang 5x0 motor coyote así se llama el motor Aquí lo pueden ver De hecho ya tiene su tapito de fuera La embellecedora Ya no tiene nada Trae su filtrote No nada más Pinche filtrote Que si lo agarras así Para eso estás agarrando La Black Mamba Completo El pinche filtro es más grande Que mi mano Y es que yo estoy manón Te necesito de lanza Con el filtrito Son cuatro pulgadas y media Es lo que es Pero bueno Como vieron en el título Ya del video Vamos a hacer instalación Del nitro Y metanol O sea dos por uno Te vas a manchar Maldito Que corra Que corra Que truena lo que tenga que truñar Exactamente Entonces señores Ahorita vamos a hacer todo el proceso Ya se quitó la manguera Ya los chavos se dedicaron A quitar la manguera De la gasolina Porque vamos a ver A refabricar una nueva Para jalar un poquito De línea de combustible A solenoide Así que chavos Manos a la obra Vamos a ver Que tu carro pase De como 150 caballos Que trae ¿Cuántos trae? Trae Si no mal recuerdo Trae como 50 burros 50 burros de fuerza Vamos a hacer lo que ahora sean Burros percherones Bueno chavos Han pasado 74 años Esa perra mamada ¿Qué? Nada, no es cierto ¿Cuánto llevamos wey? Como 10 minutos Como 10 minutos Ok 10 minutos después wey Ya está la T aquí instalada Se jala Lo que viene siendo La línea de gasolina Que viene del tanque Pasa por aquí Ya se va el riel Aquí se jala una T Y aquí es donde Comienza la magia A partir de este punto Comienza la magia Porque se jala eso Y va al solenoide De la gasolina Que viene acá Es el de gasolina Y es el del nitro Entonces Esta otra línea Que ven aquí acerada Es la que va Hasta atrás Donde va a ir el tanque Del nitro Pero pues ahí va poco a poquito Recuerden que el nitro Es con forma de dos solenoides El de nitro Y el de gasolina Y este que está de purga Que es para que seque El exceso De nitro En la línea Y vamos a ver Donde quedó La purga Es lo más bonito Porque va a quedar justo En el nepe De este caballito Así que al rato que Lo probemos Vamos a ver Si le sale Nito del nepe A ver si lo sienten dentro Hijo de su madre Ahí está Y justo va llegando Está llegando Mi otro hijo postizo Me acaban de chorizar En la agencia ¿Cuándo te cobraban En la agencia? ¿Este chorizo? Le cobraron un cable ¿Cuánto te cobraron El cable, güey? No, dos mil quinientos El cablecito Neta, güey Le acaban de meter El nepe El miembro En el sinergia Con un cable, güey Dos mil quinientos Después por un cable Es el cable Es el cable que va De la batería A el módulo JB Y tristemente Es fallo De la agencia Pues De hecho En Estados Unidos Hay un recall De esa falla Pero bueno El Bruno Ya acaba de llegar Ahorita para hacerle Su instalación Así que Bruno Disfrútalo Cada centímetro De ese cable Dentro de ti Se va a disfrutar Porque pues Voy a tener Mi carro Otra vez Normal Lo va a disfrutar rico El chorizo Disfrútalo, chiquito Ahí va poco a poco Quedando Está el Mauro Poniéndolo en negativo ¿Cómo van, güey? Todo bien ¿Todo bien? Todo bien Vamos a conectar la botella So chingada Este pinche Mauro El Néstor Mauricio Y llegó El Manuel Madera 12 Hola ¿Me haces tu autógrafo, Manuel? No Ok ¿Cómo estás, mijo? Bien Así, de cogito Porque estamos cogito Con la contingente El taparrabos También, güey Por favor, güey Por acá Bruno Sufriendo con el tablero Te dije, güey Que no iba a ser Solamente el que quitaba El estéreo Es todo el tablero completo Culo si no Culo si no Culo si no, güey Sí, güey Llegaste pensando Que era nomás quitar Y poner, ¿verdad, mijo? No Pero Tampoco pensé Que fuera tanto No, pues mijo Está difícil, güey No hay pedo aquí No rajamos Eso Ya salió, güey Ya Ahora sí Ahora te falta Como otras Tres horas, güey Para poder quitar El módulo JB El de las El de las fusibles, güey Tres horas Cinco de marías Y tres rosarios Para que no haya Ahí ahora sí Muy bien Ok, amigos Pareciera Que hoy estamos de fiesta O no sé Pero nos está llegando Visita tras visitas Ahí llegó ya El buen Robert Por allá ¿Qué onda mi Robert? Joder, hostia Saludos a España Saludos a España Eso, chingado Ahí está el Robert Por allá Bruno por acá Relando su carro Que sigue todavía Rompiéndose la madre Llegó Ya saben El Carlitos El Walter Y el señor Pug, güey El Pugito El Pugito Y vean nada más Lo que nos trajo Vamos a enseñarnos A mostrarnos Todos ustedes El nuevo Serie 3 El M340i Pero esta Es la nueva generación De 2020 Es un G20 Pero este es un especial Porque Es X-Drive Aquí está X-Drive Chavos ¿Saben qué quiere decir esto? Que esta madre Arranca con las cuatro ruedas Es All-Wheel Drive Es decir O como Un tipo como 4x4 All-Wheel Drive Arranca con tracción integral Vean nada más Qué joyita Nos encontramos aquí Ve esta madre Ve este clúster digital Tan hermoso Hay 10Z40i Indicadores de la puerta A apertura y cierre Todo en digital Hermosísimo Este clúster No manches Está muy cabrón Vamos a ver Qué tanto le podemos mover Tiene Apple CarPlay Colección de música Radio MFM Qué más tiene Datos del vehículo Muy, muy cabrón Señores El iDrive El nuevo iDrive Que ahora ya es El nuevo sistema de navegación Creo que es la nueva generación De los HU No es NBT No recuerdo qué versión es Pero es la nueva generación De los iDrive Ya de una penche pantallota Enorme O sea, mi mano es grande Igual, insisto Y vean nada más Este monstruo Hoy es día de carritos Vean nada más Interiores Con iluminación LED azul Todo esto Por acá También por acá Iluminación de bienvenida También por acá El típico y clásico Luz de cortesía Que ofrece BMW A las personas Que abordan el vehículo El volante Increíble Me gustó mucho Ya hemos checado Sus carros En la agencia Pero ahora Tenerlo aquí en Pro Tuners No tiene abuela No tiene madre Me encanta ver Estas naves aquí Y chavos Va a ser el primer G20 O la primera El chasis G Que vamos a codear En esta nave Sota Aquí en Pro Tuners Chavos Así que vamos a codearlo Vamos a ver Que le podemos sacar De cosas chidas Uff Papá Me acaban de dar Un juguetote Vamos a codear Este bebé Amigos Que chulada Este carro Estoy muy enamorado Y Estamos ahorita Con temas del coding Es un carro Muy reciente Aún falta Darle como un update A la base de datos Pero Pronto se va a quedar Llama chingón Pero ahorita Por lo pronto Vamos a dejar este pendiente Vamos a ver Como van con el Mustang A ver wey Muéstrenme la purga Otra vez wey Por favor wey Ya A ver Pesta la punga wey Espérame Le salió el Ay wey Si le sale del net A ver el video A ver el video A ver a ver Espérate Aguanta Aguanta Aguantame Espérame Dale Dale Oh señores Momento De la verdad Mustang con nitro Popa Vamos a una vueltita Ok wey Ahí quedo Ahí quedo El 5.0 Ahora Con nitro Popa Vámonos Ahí no hay nada Ahí no hay nada Wey Uy señores G20 por acá Ah cabrón Espérate I'm good I'm good I'm good Uy señores Momento De la verdad Estaba apagado Ahí está El botoncito Prendido Prendido No tengo que purgar No tengo la menor idea Ya purgaste Ya me acabé Todo el nitro purgando No hay pedo Cinturón Wey Esos carros Son muy incómodos Para ganques No están hechos Para ganques Wey Ay no quepo A ver señores Déjenme pongo el cinturón Seguridad primero Chavos Ah no chingues No Tú es pendejo Wey No cabe Wey No cabe Wey No cabe Ok Viene el pug Ya sé Ahorita me voy a dar cuenta Veanle la cara Al wey de blanco Es un pug En humano Punto cerdero Se va a morir El pug Allá atrás Va a estrellar la cabeza Va a estrellar la cabeza Espérate puto Si jala esta mamada Wey ¿Le fijaste? No Ok no le pico Y si jala duro Esta madre Wey Neta los musas Son nerviosos En si la suspensión Y pues nervioso A uno Vete a la verga Si jala Ok amigo Al momento decisivo Octavo de Milla Pro Tuners Vamos a ver Ahí viene el carro Vale Hola verga Que buena tercera Wey Ya 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 Verga Wey Esta aquí la calle Wey Wey Que buena tercera Esta madre Wey La botella Esta un poco vacía Hay que mencionarlo Cuando ya hay poca carga En la botella O ya no hay carga Obviamente Pues el nitro no va a ser igual Que cuando esta bien Cargada la botella Entonces es importante Que a lo mejor En otra vuelta En otro video Hagamos un llenado Completo de botella Y la prueba ya con Draghi Porque ahorita Taremos aparte Un pug acá atras Tamos Personas veterinarias Es más tracción Pendejo Es más tracción Si pues un pug de fuerza Traemos atras Wey Un puro torque viejo Un puro torque viejo Pero pues la verdad Me gustó el resultado Wey Si si Está bien Wey Oye que más en tercera Perro Si wey Ya lo sentas Si pero no así Wey Sentí que el carro Se Te aventó Wey Ay pirro De cuanto del shot 125 125 De fuerza En el Picar de un Botoncito Wey Si le pico ahorita Funciona Pagado Ah ¿Hasta que le pico? A la verga Este carro Para subirse Y si yo Que estoy en el asiento Adelante Es un pedo Subirnos Wey Pero bueno Ahí está Nitro En el Mustang Wey Solo en Protoners Chavos Saco una calca Perro Arre Felicidades mi Walter Jala Cañón Wey Voy 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 Quiero una vueltita Quiero una vueltita Wey Ah esa bolsa De hombre Que se carga Aquí mi amigo Al puje Wey ¿Por qué usan Estas bolsas De hombre Wey Hombres Ah si Disque de hombre Vámonos Wey Ok chavos Esto es como Les contaba hace rato Esta acción integral Es un X-Drive Antes Siempre ha habido X-Drive En vehículos Coupé y Sedán Pero en México No llegaban muchos Apenas ahora Con los G Y algunos F ¿Ves? Ay si empuja Wey No si empuja Wey Walter 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 Lo bueno que Tiene unos frenos Es bien cabrón Wey Pero si Ahora El nuevo Serie 3 El 340 El M340i Ya viene X-Drive Está bastante chingón Ya trae la acción integral Entonces Obviamente BMW Pensó principalmente Por temas de tracción En terrenos difíciles Como nieve Tierra Etcétera Pero te puede utilizar Para obviamente Para tener un arranque Mucho más óptimo Porque arrancas Con las cuatro ruedas Wey No vemos que te jalen Nada más Las cuatro ruedas Adelante A que te empujen Las cuatro Pero Vamos a ver Wey Uy Si empuja Wey Dale la derecha Quiero un launch control Con esta madre Wey Muy bien Cerdo Me aventó Para atrás Y encabrón Esta madre Wey Wey Nada como La acción integral La virgen Wey Nada como arrancar Con una acción integral Estoy muy de acuerdo Con los chavos Por eso es que ahorita Los que están rifando En las calles Con los AC3 Los RCQ3 Chinga tu madre Entonces Obviamente Ahora con los X-Drive Va a haber competencia Se esperan Buenas épocas Buenos tiempos Para la pelea Rival Así cabrona Entre los vehículos Premium BMW Audi Que ya tiene rato Con la tracción 4 Pero ahora el X-Drive En integral Ya en México Al menos en México En vehículos Sedanes Y cruces Así que Imagínense No sé Un M240 X-Drive O sea Básicamente Como si fuera Un Beamer Con B58 Motor de Supra Y tensión integral Sería muy buena opción Véanme Lo de México Si tienen un M240 Y X-Drive Háblenme Por favor Está triste la Haru Está triste la Haru Y bueno chavos Ahí está Diferencia Entre un alemán Bastante Bastante Poderoso Un M340 Y Y el Mustang 5.0 Dejen en los comentarios Cuál les gusta más Si el Mustang 5.0 Y ahora con Nitro O el 340i Motor Que porta el Supra El B58 Del 2021 Porque está ya La versión como actualizada Y el X-Drive Tracción en las cuatro ruedas O este Mustang 5.0 Coyote Con Nitro 125 kb de fuerza Pro Tuner Chavos Amigos Pues hasta aquí el video El día de hoy Espero que les haya gustado Estuvo buenísimo La estación del Mustang La va a ser interpretada En el equipo De Pro Tuner Bueno Ese de verde El chile me lo muerto Igual está Es buena onda Los de amarillo Es el rover por allá Saludos España tío Y bueno El Maldito Pony Por acá Y el Ernestor Mauricio Y chavos Vean nada más Cómo quedó Este cristal Me encanta Cada que vengo aquí Mi mamá a verlo Si quieren el suyo Próximamente Vamos a anunciar En la página De Pro Tuners Y seguramente En alguna otra página De la de Ganke También Para que hagan su cristalito Con la imagen De tu carro O lo que más prefieran Así que chavos Aquí el video Dejad con el comentar Dejan su like En el otro video Y fijan que Nos vemos en otro video Bye Bye ¡Suscríbete!